15 goles entonces en los 8 partidos jugados hasta ahora por la segunda fecha y la selección de los 5 mejores en la cabeza por supuesto el gol histórico alcanzado por Ariel Carreño de la equidad El número 5 es esta jugada en contragolpe que inicia en la propia área del 11 Caldas Juan Guillermo Baena, miren ustedes como pica por la derecha Dayro Moreno pero mejor la habilitación para Baena enfrentando al arquero y marcando la victoria para el Caldas en el minuto 92 ante el embigado Leonard Pajoy fue a pelear este balón con Efraín Cortés al final quien la punteó fue Andrés Pérez y se convirtió en una habilitación para que Omar Vázquez marcara el gol de la victoria para Millonarios frente al Deportivo Cali Golazo de un veterano de Neider Morantes en el tiro libre con el borde interno de la pierna derecha no pudo llegar Neco Martínez del 11 Caldas Después el embigado perdió Edison Tolosa recibe esta habilitación y suelta este potente remate de 20 metros ajustado a la base del poste derecho del arco defendido por Agustín Julio en la derrota esta noche polémica así por el tema del gol anulado 7 segundos 28 centésimas participan Carlos Rentería, Dager Palacio, Leonardo Castro y el argentino Ariel Carreño quien quedan los anales de la historia del fútbol colombiano como el hombre que hasta ahora ha marcado el gol más rápido con 7 segundos y 28 centésimas no es una aclaración el tiempo del gol se mide una vez el balón traspasa la última línea